Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí, seguimos en la granja, bueno la nueva granja ya, vamos a llamar esto a la nueva granja y a partir de ahora yo espero que esto vaya mejor, que vaya mejor y tengo que deshacerme de cosas, tengo que deshacerme de cosas sobre todo, me da pena pero es que tengo que quitar la gallina de ahí, y no sé donde la voy a poner, la verdad. Tengo, ¿cuántas gallinas tengo aquí? Tengo 30 gallinas, vale, no es que den mucho la verdad, pero la cosa sería poner un gallinero en otro sitio, no tengo muy claro donde, la idea era ponerlo por aquí, pero es que esto es muy recto, no es que sea, bueno tampoco lo he hecho yo muy recto. Bueno, la idea principal era poner los animales en un sitio y me parece que las máquinas en otro. Así que, estaría bien poner los animales, esto me parece que sí que me ha quedado más recto, ¿no? O no, sí, vale, pues las gallinas las puedo poner aquí, por aquí y las máquinas las pongo ahí, en este trozo, tampoco necesito tanto espacio, ¿no? para la maquinaria y esto. Vale, esto estaba lleno de, esto se supone que está lleno, ¿no? de trigo, vale, un montón. ¿Cómo salgo yo ahora de aquí? Vale, vale, pues voy a empezar a mover cosas. Y las gallinas, pues a ver qué hago con ellas. Y me da pena venderlas, o es que, vengo a mirar a ver si las puedo trasladar a un, al gallinero nuevo, cuando tenga el gallinero nuevo, esto tiene, vale, cuánto peso lo tengo vemos aquí. Entonces hemos dicho que este trozo que está más cerca a la casa, voy a dejarlo para los animalitos. Pero para empezar, primero tengo que sacar todo de aquí. Porque, si no, no puedo dar la vuelta luego con la cosechadora y todo. Así que vamos a ir moviendo cosas. Me las voy a ir llevando para este lado. Pero yo creo que con este trozo ya tengo yo de momento para mis maquinitas. Las voy a ir colocando por aquí. No sé si, igual sería buena idea dejarlo, bajarlo, en vez de dejarlo caer. Vale, necesito también el, dejar el contrapeso por aquí. Ya cuando, cuando yo pueda y eso, compraré un, un cobertizo o algo. De, el brazo de, de, allí, vale, me lo dejé de allí. ¿Qué tengo que mover más? Tengo que mover, eh, aquello. Ah, bueno, espérate un momento. Ahora, claro, me estoy, me estoy acordando ya ahora de un pequeño detalle. Yo tenía que pasar el escardador ese o como se llame. Eh, yo tenía que pasar eso por allí, ¿no? A ver, de momento voy a dejar las cosas por aquí. No me voy a matar mucho porque como no sé todavía cómo va a acabar esto. Pues ahí, mejor. Se baja y luego se suelta. Igual se rompe. Vale, yo tenía que ir allí y pasar el escardador. Porque ahí se estaba llenando de hierbajo, si no recuerdo mal. Pero voy a ir a comprobarlo. A ver, me voy a dar un pasito rápido, si. Este está bien, esto está bonito, está creciendo, está, vale. Vamos a tener un montón de girasoles. Mira el tren, que buena vista tengo del tren, desde aquí. Vale, entonces esto, aparte de tener las piedras, necesito el escardador. Que lo tengo allí. Que para una pieza que no tengo que comprar ni nada. Que me da pereza pasarlo también por todas las tierras. Mucha. O sea, mucha pereza. Pues estos campos son gigantescos, entonces. Pero bueno, si no lo hago yo, pues no lo va a hacer nadie. Entonces. Vale, eso estaba allí. Que bueno, yo, esto tenía buen tamaño también, ¿no? Esto ya se expandía bastante. Entonces a lo mejor tardo menos. Que el arado, el arado es diminuto. Por mucho que. Yo diría que esto, o sea. Ahora tengo dudas, ¿eh? Esto era muy grande, ¿no? Me voy a pillar el, no sé si pilla el contrapeso. Esto no es que pese mucho, ¿no? Esto. A ver, desplegar. Bueno, o sea, un poco, esto es del tamaño del, esto es del tamaño del, esto, o sea, voy a tardar, voy a tardar una eternidad. Voy a tardar un montón. Y encima hay que recoger las piedras y todo, es que de verdad. Vale, vale, solo hay que bajarlo, ¿no? Esto no hay que pagar, o sea, no cuesta. Vale, entonces esto. A ver, voy a mirar una cosa porque igual aquí necesitamos escardador. Y aquí, no. Vale, vale. Oye. ¿Qué pasa? Oye el escardador por ahí. Esto es un escardador, ¿no? Claro, yo ya no sé ni. Ni. Yo diría que esto es un escardador. Esto, esto era para quitar los hierbajos. Tengo dudas yo ahora de, de. Bueno, esto. Elevar, bajar. Esto, esto no había que encenderlo, ¿verdad? Esto, esto es. Es que no veo yo que haga nada en mi suelo. Pero esto está abajo, está abajo, está, ahora está enterrado. Y esto, en teoría, está quitando ahí algo. Pero no. Es que vuelve a salir, no entiendo esto. Sí, tío, porque me dice que no. O sea, como que no sale. Aquí. No sale. No te ha pasado la rueda. Seguro me está diciendo que por donde... No entiendo, o sea... A ver, esto es defecto retardado, ¿o...? ¿Me estoy vacilando? No entiendo, no, no, no. De verdad, que no entiendo nada. O sea, hay trozos que sí. Hay trozos que no. No, no. Bueno, yo lo voy a pasar por si acaso, no sé. Qué rarísimo esto, de verdad. Esto está abajo, ¿no? No. Vale. Yo voy a pasarlo, ¿por qué? Pero no deja la marca. Es lo que me está rayando un poquito. Bueno, que no deja marca nada, no deja nada. Por suerte, voy bastante rápido con esto. Pero, no sé, me han descolgado un poco que salga todo el rato eso. Hay un montón de pezguscos aquí. Tamaño gigantesco. Aquí me va a costar dar la vuelta también, ¿no? Lo que parece que hay menos ar... ¿Me parece que hay más espacio aquí o me lo parece a mí? Oye, aquí se ensancha esto, un poquito. Voy a chocar, claro. Ya sabía yo que me chocaba yo. Esto quita los hierbajos de todos lados, ¿no? Ya ves, claro, esto quita los hierbajos de aquí. Claro, tiene que ser esto. Pero lo que no entiendo es... Y va a dejar una raya un poco rara ahí. Que no me hace mucha gracia. La raya es la rueda. Vale, bueno. No entiendo. Bueno, la rueda entonces, si no pasa nada, ¿no? La rueda seguirá, ¿no? En algún momento. No han recogido una piedra aquí en su vida, ¿eh? Salen hasta por el camino. Es una locura esto. A ver. Voy a volver a hacer una comprobación. O sea, voy a... Voy a bajarme ahora aquí cuando llegue al final. Voy a probar a ver si... Que no sé. A ver, que queda un montón. Bueno, pero es que... Esto de que desaparezca de repente el cartelito este y vuelva a aparecer otra vez, no lo veo normal. O sea, no lo veo normal. Estoy haciendo aquí... O sea, no estoy haciendo nada. ¿No? En teoría. Tampoco es que vea yo hierbajos. Que la cosa es esa. Que yo no veo hierbajos en ningún lado. Igual estarán creciendo, pero no hay ahora mismo. O sea, si dijera, guau, es que hay unos hierbajos aquí... Vale, en teoría... Bueno, entonces lo estoy haciendo bien porque ya no hay... Aquí sí. Aquí no. Lo mismo que aquí sí. Aquí no. Vale, bien. Voy a encender esto. Pues nada, pasaremos esto. Quemamos bien, vamos bien. Quiero sacar todo el mayor rendimiento a los girasoles. Todo lo que pueda. Más que nada porque es que necesito... Vender bastante. Luego... Claro, no sé si... Será más rentable... Bueno, iba a decir venderlo como aceite, pero claro, aceite yo no puedo hacer. Necesitaría un... Un almazara. Y no me gasto yo ahora mismo dinero en nada, en fábricas, porque más que nada no tengo ni dónde ponerla, ni dinero para comprarla. Y es que si no necesitas dinero, necesitas espacio. Me gustan los campos estos, pero lo que no me gusta es que están muy cerca del riachuel este, y el riachuel esto ha puesto un montón de... De bajar. O sea, de moverte ahí. Vale, pues tendría que terminar antes de que pasara el mes, ¿no? Aunque en teoría esto no debería importar mucho para la cosecha. Están creciendo hierbas y pueden crecer en cualquier momento. Me queda bastante, pero como este fue un poquito, me parece más pequeño que el otro. O bueno, es... No sé yo. Mirando el minimapa... Mirando el minimapa... Igual un poquito por el río, pero no mucho. Así que tengo dos campos exactamente lo mismo. Lo bueno, pues era eso, que... Que cuando coseche, empiezo una punta y hasta que no termine en la otra no paro. Y a partir de ahora, pues eso. Para el arado lo mismo. Empezaré allí. Y hasta que no termine en uno, pues no paro. Como habré quitado las gallinas del medio, que de momento me parece a mí que hoy las gallinas no las voy a tocar. Se van a quedar en su sitio. Voy a ir pensando qué hago. Porque le veo... Porque le veo negocio a las gallinas. Es un negocio lento. Pero... Van dando material, entonces... No es que pague mucho. Pero si no se mueren las gallinas, pues... Es un producto infinito. Hay que darle de comer, pero... Entonces, igual pongo un gallinero más grande, si me lo puedo permitir, que no sé ni cuánto me costó ese. Pero si me lo puedo permitir, pongo un gallinero más grande, pongo más gallinas, darán más huevos. Y como tengo comida de sobra ahora mismo, tengo el remolque lleno. No sé cuándo voy a volver a plantar trigo, porque ahora no tengo campo donde plantarlo. Ni ganas, tampoco. Pero bueno, todo dependerá de cómo nos vaya la cosita del girasol. Si nos va bien el girasol, pues seguiremos con el girasol. Si no nos va bien el girasol, pues si seguimos teniendo granja y no nos arruinamos, pues... Miraré a ver si más adelante puedo comprar el siguiente campo, el 43. Y ese no es muy grande, así que ese igual lo puedo poner para tener cosas, comida de animales. Así que ya... Hay que ir viendo, hay que ir viendo. Quiero intentar hacer las cosas ahora bien. Que bueno, es difícil, pero yo lo voy a intentar. Voy a intentar hacer a partir de ahora las cosas bien. No voy a toquetear mucho, que no sepa lo que toqueteo. Lo de modificar los campos, pues no lo voy a toquetear porque ya he visto que no... Que no dejo un campo recto ni nada. Que intento hacer una rampa. Y me sale un... De todo menos una rampa. Vale, me parece que llevo la mitad ahora. Esto de hacerlo de noche es una porquería. Porque no ves, o sea, no ves por dónde vas. No sabes si vas bien, vas mal. Es que estoy viendo todas las piedras y es que me está dando algo. Pero es que sé que si paso ahora lo de recoger las piedras... Igual me cargo la cosecha. Y yo no me dará tiempo a volver a plantar. Además que lo pase muy mal. Plantando el campo de al lado como para hacer... Compré este ya plantado precisamente por eso. Para librarme de eso. Si lo tengo que volver a ir a hacer. Ya las recogeré cuando toque. De momento pues se va a quedar así. Aparte así puedo mirar... Así comparo. El 41 y el 42. Voy a hacer una prueba. Este tiene piedras. Veremos la producción que da. Más o menos el tamaño de los dos campos estos... Vienen a ser igual. No sé si he pasado bien por aquí. No sé si he pasado bien por el acaso. He dicho que el tamaño más o menos de los campos es igual. Pues deberían dar una producción más o menos igual. Sería la lógica. Entonces voy a... Lo haré. Aunque bueno eso es tiempo. Estaba pensando que si mi idea esa empezara allí. Llegar hasta allí. Con la cosechadora. A empezar por la esquina y hacer a lo largo. Para que no me molesten los árboles del río. Entonces Carlos debería parar. Y hacer solo primero un campo. Ver cuánto cosecho. Y el segundo. Bueno ya. Da igual ya. Aunque salga algo menos. Ya las quitaré. Ahora mismo. A mí no me molestan. Si veo que hay mucho agujero ahí entre... Cuando crejan los girasoles. Pues ya sabré que son las piedras. Y... Pues lo tendré que darme cuenta. Que las quitaré. Me dará mucha pereza. Porque esto cada vez más... Es más grande. Pero es que yo veo que aquí no las quita nadie. Que la... La... Pero no sé. Soy el único que las quita. A mirar. Vale. No sé ni... Como es de noche. No sé ni por dónde voy. O sea. De verdad. Yo me parece que llevo más de la mitad. Porque... Esto anda bastante rápido la verdad. El... Esto no pesa mucho y... Parece que voy rápido. Lo malo es eso. Es de noche. Me iría muy bien. Irme a dormir. Antes. O sea. Me parece que a las 12 de la noche. Cambia de mes. O sea. Nos pondríamos ya. En abril. Yo me imagino que terminaré antes de las 12. Porque me iría muy bien irme a dormir. Así aprovecho. Y no cambio de día. Pero vamos. A ver. Voy bastante rápido. No... Con las otras máquinas he ido más lento. Con todas. La verdad. Porque es que... Pero esta se mueve muy rápido. Y va bastante bien. Y además no me queda tanto. Me parece que tengo que llegar ahí. Y ahí que es... No sé. Cuántas pasadas eran. Un 5. 5 más. O por ahí. 5 o 6. ¿No? En teoría. Según el minimapa voy ahora en el medio. O sea. Acabo de hacer ahora... Pero yo diría que veo más por allí. Que por ahí. Bueno. Las gallinas potenadas al esperar. Y así. Pues eso. Por lo que he dicho antes. Que pienso. Voy a pasar por aquí. Que no sé. Que me da la sensación. De que si me alejo mucho de la raya esta. No... Voy a dejar un trozo sin... Sin limpiar. Pensaré... Eh... Poner un gallino más grande. Ya que lo voy a cambiar de sitio. Y allí tengo más espacio. Pues... Invierto un poquito más. Y eso. Tengo que mirar también el precio de los gallineros. Si me... Si no se me hace muy largo esto. Después de terminar esto. Que... Que de momento me queda un cacho todavía. Pero si no... Igual me acerco a la tienda. Y miro el precio de gallineros. También al vender este. Digo yo que me darán algo. Y lo que no tengo muy claro. Es si lo vendo. Vendo a las gallinas primero. Yo me imagino que sí. Que me dejarán vender. Los animales. Más barato seguramente. De lo que me costaron a mí. Aunque bueno. En teoría. A mí no me han costado nada. Porque yo los... Yo compré. No me acuerdo cuántas gallinas. Con cuántas gallinas empecé. Y... Se han ido reproduciendo. Así que tampoco es que... Digamos invertido en todos los animales. También tienes una buena idea. Ir vendiendo. Alguna gallina de vez en cuando. Si se puede. Claro. Que tienes... Yo que sé. No sé cuánto será la gallina el más grande. Pero tienes una llena de 100 gallinas. Pues vendes 25. Cada vez que tengas 100. Y... Te vuelven a salir otras 25. En cuestión de un tiempo. ¿Vale? O sea. Es un... Esto parece como se va encogiendo un poquito. O sea. Ahí voy a tener un poquito menos de trabajo. En el minimap. Cuando parece. Se encoja. Vale. Estoy metiendo mucho aquí encima. Estoy haciendo una doble pasada. Lo que tengo claro es que la gallina tiene que irse de ahí. Es lo único que tengo claro. Las ocho. Ha cambiado la potencia. Cambia el... Eso quiere decir que eso hace como cuesta. ¿No? Porque hace un... Ha hecho un ruido raro el tractor. Como que le iban antes en su vida o algo así. Venga, que me queda poco. Si se viera mejor. Bueno. Ya voy. Cada vez queda menos. Lo que hay que hacer es para que crezcan las plantitas sanas y fuertes. Tengo la esperanza de que tenga una cosecha de girasoles bestial. O sea. Que me pueda bañar en girasol. ¿Sabes? Bueno. En teoría voy a sacar un montón. Si hubiera apuntado algodón. Imagino que también hubiera sacado un montón. Pero me da la sensación de que me da menos rendimiento el girasol. Hay el algodón que el girasol. Porque el girasol. Para cosecharlo. Tendré que alquilar una cosechadora. Un cabezal. Que también lo tengo que hacer para el algodón. Pero luego para el algodón. Para llevar la cosa esa. La bala esa de algodón. Necesito una plataforma especial. O sea. Y eso ya cuesta más dinero. Además. Yo diría que la máquina del algodón es mucho más cara. Que la de la cosechadora normal. Así que la cosa es. Confiar en los girasoles. Además tengo ya los remolques. Por eso la plataforma del algodón. Necesito la plataforma. Sí o sí. Aquí tengo yo mis propios remolques. El problema es que no tengo silo. Ahí veo yo una pequeña laguna. No tengo silo donde guardar. Girasol. Porque yo me imagino que si he hecho el trigo que tengo en el suelo. Me da miedo poner el trigo que tengo en el suelo. Por si lo pierdo. Imagino que no lo perdería. Pero bueno. Igual tendría que haber seleccionado. O haber pillado el otro remolque. El pequeñito. Para usarlo de silo. Y guardar el grande para. Pues para cosechar. Tiene más capacidad. Claro. Pero ahora como suelto yo. Todo. O sea como. Me tengo que aguantar. Si tengo que. Bueno ya no sé. Cuando vaya a cosechar. Tampoco sé lo que voy a sacar de aquí. Y cuánto ocupa. Un girasol. De momento. Siempre habrá tiempo para cambiar algo. Me imagino. Lo que tengo claro. Me quedo claro el último día. Es que. Todas las maquinarias que tengo. No valen nada. O sea. Me pongo a mirar. A ver cuánto me da por las máquinas. Me dan las gracias. Si la llevo a la tienda. Me dicen gracias por traerla. Ya te puedes ir. Lo que tiene. También compra lo más barato. Pero bueno. No sé. Lo único que tengo de valor. Ahora mismo. Es el tractor. Lo demás. No vale nada. Vale. Me quedan. Tres pasadas. Me parece. De momento. Es que no quiero vender ninguna máquina. Porque no sé. Igual. Si vendo algo. Luego la necesito. Y necesito comprarla. Otra vez. O peor. Al gastarme dinero. En alquilarla. Y cuando ya tenía una máquina. Así que por eso. Cuando vea que no necesito algo. Seguro. Pues ahí ya diré yo. Vale. Ahora ya me puedes hacer de esto. Que no me vale para nada. Me iría bien una cosechadora. Pero son carísimas. Así que tocará seguir alquilándola. Y a ver qué pasa. Que tengo. Tengo. No sé. Tengo. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Por cosechar ya el girasol. Estoy nervioso. Porque viendo. Todo lo que he cosechado. No me ha dado. Nada. De dinero. Bueno. El trigo. Igual si me hubiera dado. Pero como no lo quiero vender. De momento. Y no tengo ni idea. Tampoco. Si con el. O sea. Una vez. Con el girasol. Me imagino que no. No conseguiré. Paja. Ni. Ni. ¿No? Ni fardos. De nada. Como con el trigo. El trigo. Sí que sacaba. Para los animalitos. Sí que sacaba. Balas de. De paja. Y eso. Que las tengo ahí. Que no las uso. O sea. Las tengo ahí. Literalmente. En una esquina. Acumulando polvo. Pero. Ahora las puedo vender. Si no me equivoco de sitio. Porque la última vez que intenté vender las redondas. Me fui al lado contrario. Venga. Me queda poquito. Yo creo que sí que me va a dar tiempo a ir a mirar a los gallineros. Y son las 8. No tengo mucho. No ha tardado tanto. Desde que dije que eran las 8. Las 8 y 37. Y se nota mucho también el peso de las máquinas. Se nota muchísimo. Esto no se va mucho. Lo bueno que tiene. Hay otras que se van un montón. Y como no lo hagan bien. Ala. Por lo que parece. No deja marca. Entonces es lo bueno. Si no hubiera apurado tanto. Lo hubiera terminado ya. Porque he ido apurando mucho. Y asegurando. Ahí está. He dejado el campo lleno de marcas de las ruedas. Si no me hubiera ajustado tanto. O sea. Voy a ajustar. Si no hubiera. Esto pues. Ya hubiera cubierto el trocito de ese seguro. Pero bueno. Prefiero ir a lo seguro. De verdad. Hay un montón de piedras. Oye. Aquí se separa un montón esto. Es un puente. Cuidado. Cuidadito. Aquí. Lo malo. Estoy viendo que igual. Tengo que hacer otra pasada más. Que no me esperaba yo. Porque no me esperaba yo. Este trocito. No me esperaba yo ese trocito. Bueno. Luego vengo para. De allí. Doy la vuelta. Y hago ese trocito. Así limpio también el margen del camino. Que no sé para qué quiero limpiar el margen del camino. Pero mira. Que va a quedar no limpio. Esto no sé. Está plantando ahí el vecino. Yo estoy seguro. Si compro un gallinero más grande. Me voy a quedar sin dinero. Porque por el pequeño no me van a dar nada. A ver. Que me falta un trozo. Allí. Que estos campos son deformes. Por si me deja un trozo. Vamos a limpiar bien el camino. Al menos mi parte. La parte de él. Pues. En verdad no estoy limpiando tanto. ¿No? Yo pensaba que se veían más. Bueno. No sé. Vale. Este es el trozo que me faltaba. Aquí sí que van a tener la limpieza. Y allí. Y allí. ¿Por qué no? Uy. Y allí. ¿Por qué no limpiaba? No sé por qué. Vámonos. ¿Dónde podía? Espérate. Ya que estoy. Ya que estoy. Y por limpio esto, ¿no? Vean qué bonito va a quedar esto. Ya que voy para allí. Pues le doy un. Una limpieza. Hay que tener los dominios. Limpios. No me choco, ¿no? A ver. Cuidado. No me meta ahí. Y la líe. Me iría bien quitar esos árboles. Más que nada porque me molestan. A la vista. Pero igual intento quitar los árboles y me pasa como allí y la lío. A ver si me voy a estar quietecito. De momento me voy a estar quietecito. Hola, venga. Ya le he dado. Ya la lío. Entonces esto. Hemos dicho que estas máquinas van a ir a partir de ahora por aquí. Así que la voy a ir abarcando por aquí un poco a lo bestia. Dejando un poco de espacio entre ellas para poder usarlas. Vale. Aparcado. Allí tengo algo. Donde yo pretendo poner el gallinero tengo esto, ¿no? El apósito hay que quitarlo de aquí. Voy a reducir esto a la mitad, pero es que en verdad tampoco necesito tanto espacio. O sea, yo creo que con esto y eso de ahí verde, que da la carretera, igual me dejan añadirlo. A ver, esto por donde se enganchaba, por aquí. Vale, esto tiene árboles todavía. Vale, entonces lo de... Ahí bajamos. Lo de los girasoles ya está todo listo. Ya tengo todos los campos listos, listos. A ver, a ver, no hay nada en medio ahí, ¿no? Esto es lo de los troncos. Claro, pero esto... Aquí yo no tengo árboles aquí. Claro, en donde debería haber usado esto antes de vender el campo de al lado. Más que nada por probarlo, porque me he quedado sin probar esto. Ahora no sé... No tengo más tocones por ahí. Así que no... Vamos, yo diría que esto era para los árboles. A ver, lo puedo dejar porque cuando tengo un lado árboles por ahí, aquellos de allí, igual en el futuro me vale. Además, me parece que la compré de oferta. Tengo que ordenar esto un poquito. Vale, pues me voy para la tienda. Me choco. Vamos para la tienda. Vamos a mirar el precio de los gallineros. A ver si veo un poco de suerte. No son muy caros. Porque el gallinero que tenemos es de 30. Y vamos... Veremos a ver... Y el tamaño está... No es pequeño. Pero bueno... No es que den muchos huevos tampoco las gallinas. O sea, uno de 50. Y me imagino yo... No sé... No me acuerdo. Los estuve mirando cuando puse ese. Pero no me acuerdo. Y me imagino que el máximo será uno de 100. Porque será una cosa gigantesca. Pero mismo necesito más espacio. Pero bueno... Yo con tener uno... Ya he probado las gallinas. Hemos probado a tener las gallinas. Nos va bien. Nos va mal. Los animalitos están ahí. Hacen sus cosas. Me ponen sus huevos. Y... Pues ya está. Pero voy a mirar las ofertas. ¿Qué me vendes? Esto era... A una empagadora. No me vale de momento. Esto ya lo tengo. Y esto... ¿Esto qué es? Las cubas de purín se utilizan para fertilizar los campos. Ah... Vale. Bueno, no tengo de esto. O sea, no tengo... No tengo animales. No para que quiera el purín. Vale. Construcción. Animales. Covertizos. Aquí. Vacas. No. Gallinas. Vale. O sea, esta... Este es el que yo... No vea lo que cambia, ¿no? No sé si... De seis mil. Treinta gallinas. Vale. Vale. Es una inversión bestia. Pero... Pero puedes tener... Trescientas gallinas. Y no es tan grande, ¿no? En comparación. Es igual. Si puedes... Ah, bueno. Tiene... Vale. Tiene como el gallinero. Y luego tiene como un corral fuera. Claro que me ocuparé allí. Lo que pasa es que son setenta y nueve mil. O sea, es un dinero, ¿eh? Es un dinero... Lo tengo, pero... Uf. Vale. Y por esto... Esperate. ¿Cómo se miraba? ¿Cómo se cambia aquí? Cambia el color. ¿Qué color? ¿Le puede cambiar el color a esto? No, no. No se cambia el color. Vale. Y entonces la comida se echa por aquí. ¿Y esto se le puede? ¿Esto por qué? Ah, los huevos salen de aquí, entonces. Claro, esto sería... Es que ponerlo así. Esto sería ponerlo así. Se superpone, ya. Oye, depende de cómo lo ponga. Me cuesta más caro o más barato. ¿Qué estafa es esta? Vale. Entonces esto sería ponerlo ahí. Me quedarían unos 30... Bueno, no. Unos casi 40. Más o menos. Unos... Porque, claro. Otro animal ya no... Sería empezar de cero otra vez. Esto ocupa mucho. Y yo no sé las ovejas para que valen. O sea, no sé para que... No tengo comida para ovejas tampoco. Cerdos tampoco. No, yo me quedo en mis gallinas. ¿Qué hago? Pongo gallinas. Le ponemos... ¿Hasta dónde lo puedo poner esto? Claro, esto... Daría bien ponerlo ahí. A ver, por aquí hay piedras. Así que las piedras no las puedo poner ahí. Pero, claro, esto es mío. O sea, yo puedo poner esto hasta... Hasta aquí. ¿No? Y esto, si le doy la vuelta... Los huevos hemos dicho que salen. Aquí estaba la marca esta de los... Aquí. O sea, ahí es donde van a salir los huevos. ¿Cómo sería la forma buena de ponerlo? A ver, también lo puedo poner aquí. Más cerquita de la casa. Y yo así cuando... A ver. Es que así el problema va a estar... Claro, para repostar la comida. Esto sería así. O al revés. Venir a recoger aquí... Por cierto, no veo ahora la marca del suelo. Y eso me preocupa un poco. Ahora sí. Ahí se la veo. Bueno, un trozo. Es que como tengo que reformar el suelo para esto, me da algo. Pero bueno, esto lo puedo poner así. ¿No? Y recojo la carga delante de casa. Venga, va. A la de una. A la de dos. A la de tres. No veas. Ah, vale. Se queda la marca. Bien, vale. O sea, esto me lo hago autorreglar. Bien. Vale. Me quedo... Peladito. Las vacas algún día. Las vacas... Es que es caro hasta el pequeño. O sea, esto es pequeño. Pero es que es carísimo. Y ya no te cuento... ¿Cuántas vacas? 80 vacas. Oala. No, necesito... Venga, pues necesito un campo entero para esto. Toda la locura. No, no. No, a esto no lo voy a tener en la vida. Y esto de producción. Claro. Estuve mirando yo a ver si me servía... Las vacas para algo. Y no. Y estos son los cobertizos, ¿no? Que en el futuro, pues me gustaría poner uno. Estos son paneles solares. ¿Esto da dinero? Este cobertizos tiene un ingreso por hora para... Hostia, esto da dinero. Vale. Es carísimo. Pero te devuelve dinero. Yo lo veo súper bien. Es el único que te da dinero. Pues mira, en el futuro... Hay otro que da dinero. Este da menos. Y hay alguno más pequeño que... No. Ya, ya, no. Ya no. A los... Y aquí no cabe ni el tractor. Bueno, en algún momento ponemos algo. O este... Uy, ¿esto da dinero? Es un poco largo. Pero me lo pensaré, me pensaré... Vale. ¿Qué hago yo con las gallinas? Con esto. Pasto para gallinas. 2.800. Eh... Que no sé si esto se quita o no. Seleccionar. Hacer zoom. Yo me imagino que tendría que vender las gallinas primero. Ahora tengo que comprar más gallinas. Ahora tengo que comprar más gallinas. Entonces lo que voy a hacer hasta que pueda cosechar... Voy a poner gallinas ahí también que se vayan reproduciendo. Poco a poco. O sea, pondré un par de gallinas. Un gallo. Y eso, pues se vayan reproduciendo. Y cuando ya vayamos a cosechar el... Los girasoles. Que sea cuando me va a molestar el gallinero ese. Lo quitaré. De momento lo voy a dejar porque da el dinero. Y tengo un montón de gallinas ahí. Entonces luego ya, pues... Las cambiaremos de sitio. Ahora como veía esto. ¿Queda bien aquí? Oye, la señal. Vale. Eso me pasa por ir con las luces apagadas. Yo me imagino que aquí... Bueno, aquí se puede venir con el... Repozo este, pero... Se puede venir con esto, ¿no? Con la pala. Ya aquí el pale. Y te lo llevas. Luego lo puedo hacer un cabenito, imagino. Por algún sitio. Más el tractor cabe por aquí, ¿no? Un poco justo, pero sí. Vale, pues nada. Lo voy a dejar por aquí. El siguiente día seguimos avanzando lentamente en esta graja. Bueno, ya es una mejora en verdad. Porque es que... Ahora tengo una... Tengo una... Un gallinero con cobertizo. De momento sin gallinas. Y para repostar el lector lo tengo hasta mejor. O sea... Ahora... Tienes un propio sitio. Esto tiene que tener mucha más capacidad, me imagino. No pongo de cuánto, pero imagino que un montón. Pues nada. Eso. Que lo voy a dejar por aquí. Como siempre, pues ya sabes. Si te ha gustado, le das a like. Si te suscribes, pues ayudas al canal que siga creciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.